Y vamos a bailar con Grupo Sangre Guistrella En el cuello de Santa Catarina Cuesta Gózalo mami, gózalo Me pongo mi sombrero y mi pantalón vaquero Mi camisa cuadrada y mis botas bien boleadas A mí me gusta andar muy limpio y bien vestido Aunque por ahí me digan, ahí viene el presumido A mí me gusta el baile, me gusta la parranda Me gustan las mujeres, me gusta la pachanga Tengo todos los vicios, también tengo un defecto Yo nací para todos, más no pa' trabajar Algunos me critican, pero eso no me importa Yo voy a divertirme porque la vida es corta A ninguno le pido, a ninguno molesto Me gusta ser tranquilo y siempre bien honesto A mí me gusta el baile, me gusta la parranda Me gustan las mujeres, me gusta la pachanga Tengo todos los vicios, también tengo un defecto Yo nací para todos, más no pa' trabajar Sabrosito mami, sabrosito Y es que, creo que no nací para trabajar ¡Oy! ¡Órale, Pancho Conde! ¡Esta es tu música, mi hermano! ¡Hermano! Y ahora, con sangre, cuisleña Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chismo río de barrio a ella le encanta Y todo lo riega la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Y se nos pasó la mano el sabor ¡Oy! 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 Cuando todos la ven se vuelven locos Y empiezan a aventarle sus pironos Cuando un chavo se lanza a hablar de amores Y así empieza a reír la escandalosa Escandalosa, escandalosa Escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Así, toquenle sabroso muchachos Y que sigan el día al día ¡Sí, señor! Escandalosa, escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa 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 Gracias.